Una mujer denunció haber sido golpeada por sus propias hijas. La agresión habría sido por la disputa de un terreno en el sector del Fortín, en el noroeste de Guayaquil, lugar donde ocurrió el hecho. Con las marcas de los golpes y rasguños en su rostro, Mercedes López acudió junto a su esposo a la unidad de flagrancia a denunciar que fue víctima de una agresión física que le habrían propinado sus propias hijas. Con rasguños, puñetes, todo. ¿Cómo le daban? ¿Así? Sí, todos cuatro me pegaron ahí. El hecho ocurrió en el bloque 3 del Fortín, en el noroeste de Guayaquil, donde los vecinos solo se dedicaron a ver y grabar con el teléfono lo que estaba pasando, hasta que fue rescatada por su esposo. Yo me metí a defender a ella, a mi mujer, pero se paré nada más. Y ahí lo llevé a dentro al cuarto, a la casa, a meterle para evitar los problemas. La gresca, entre madre e hijas, quienes estaban en estado etílico, habría sido por la disputa de un terreno. Solaron, solaron que tiene ella ahí. La chica que vive ahí, que hizo una cobachita y ahí está viviendo. Por eso, por eso mamá, no sé qué, supuestamente dice que ella le quiere votar a la mamá de la casa, y ella quedarse ahí con la casa. Eso no, mi mujer tiene la escritura. Marta Navarrete, Teleramo Noticias. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.